El coordinador del Departamento de Comercio del Municipio de Orizaba, José Luis Martínez Sánchez, indicó que los locales que se clausuraron en el mercado Melchor Ocampo seguirán así, ya que la persona que se enfermó no es la concesionaria de los locales. En caso de que fuera la concesionaria la enferma, se podría modificar el criterio que aplicaron. Sigue y seguirá clausurado, a ver, te voy a explicar, para que de una vez quede bien claro. La que estuvo enferma no es la concesionaria del local. O sea, yo puedo entender que, digo, y entiendo muy bien la tragedia que puede vivir cualquier persona con un familiar enfermo. Sin embargo, bueno, si tú eres el concesionario, Pedro Rodríguez eres el concesionario, pues el hecho de que Juan Rodríguez, que es tu primo, tu hermano, tu pariente, pueda estar enfermo, no es pretexto para que tú tengas cerrado tu local. Digo, todo este borlote, porque así lo voy a mencionar, todo este borlote que ha armado este abogado, pues bueno, el señor que presente la constancia en donde la concesionaria del local es la que está enferma, y en todo caso podremos modificar nuestro criterio. Mientras el señor siga peleando una cosa que no tiene que pelear, y que siga tratando de hacer un circo de toda esta situación, pues que lo haga. Yo nada más quiero ver qué autoridad, además de la municipal, cuál otro juicio administrativo, qué autoridad administrativa en este país, le va a dar la razón cuando el concesionario no está peleando absolutamente nada. Manifestó que la concesionaria de los locales se comunicó con él para decirle que ya no podría atender los mismos, y que quería devolverlos. La concesionaria estuvo en contacto conmigo y me dijo, oiga señor, yo ya no puedo seguir trabajando acá, se lo voy a devolver, pues qué bueno señora, perfecto. Nosotros ya habíamos iniciado un procedimiento como tal, yo creo que este señor, este abogado, con todo respeto para él, yo creo que se está queriendo aprovechar de una situación y de una tragedia familiar, al interior de esa familia, para desde luego generar algún tipo de supuesto apoyo, o lograr algo que no va a conseguir definitivamente, porque no va a haber ninguna autoridad municipal o administrativa del Estado o federal, que le dé la razón cuando no está peleando algo que ni siquiera tiene derecho. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.